Estamos en el widget de la semana número 26, el cual es el Positioned, el cual nos sirve para ubicar hijos o widgets hijos dentro de un stack en la posición en que nosotros queramos. En el vídeo que ellos ofrecen aquí del vídeo de la semana, del widget de la semana, yo siempre los invito a que vengan a verlos, son muy educativos y uno aprende muchas cosas. Aquí ellos están planteando el panorama de que colocar widgets unos dentro de otros es muy fácil con el stack, pero si los quisiéramos posicionar en la forma como ellos lo están usando en este momento, entre una de las alternativas que tenemos es el Positioned Widget, el cual es muy útil para esa tarea, específicamente para esa tarea. Recuerden que en el vídeo de la semana pasado nosotros utilizamos lo que fue el Align y el Align también nos sirve para cierto tipo de funcionalidades parecidas a esta, pero el Positioned nos ofrece un cierto control bastante útil para colocarlo dentro de los widgets, bueno, dentro de un stack, como lo están viendo aquí. En pocas palabras, ustedes pueden ver en el ejercicio que ellos plantean, si ustedes juegan con los valores de Bottom, Top, Left, Right, Width y todavía tienen un constructor con nombre que es el Field, ustedes pueden jugar no solo con la posición del widget, o sea, el widget hijo, sino que también pueden jugar con el tamaño del widget hijo y adaptarlo en base a la necesidad de el stack, lo cual es bastante útil. En fin, vamos a hacer un ejercicio con este stack. Como ustedes lo pueden observar, ya tengo el proyecto, así como lo hemos venido trabajando en todos los widgets de la semana. No tengo mucho. El Main, lo único que tiene es este código. Recuerden que también en la descripción del vídeo yo les dejo a ustedes el enlace con el repositorio al final de este vídeo, por si acaso ustedes quieren. Y también ustedes van a poder encontrar el repositorio original, así como estaba en este preciso instante. No tiene mucho, simplemente un sistema de rutas, el cual está usando el home screen para mostrarlo. Y dentro del home screen no tenemos nada más que este texto que dice hola mundo. Eso es todo lo que tenemos en nuestras pantallas, así que vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Ahora voy a mantener este center widget y en lugar de ese texto, lo que voy a mostrar aquí va a ser un container. Este container vamos a hacerlo que claramente podamos observar dónde voy a estar colocando los widgets hijos y voy a ponerle que va a tener un width de unos, no sé, unos 350 unidades y un height de unos 350 unidades. El color va a ser de colors.blue. Voy grabando los cambios y esto es lo que acabo de construir. Es un contenedor común y corriente en el cual yo quiero posicionar algún widget hijo dentro de él mismo. Entonces ahí voy a estar jugando con él. Para colocar un widget en cualquier posición, digamos que yo quiero colocar un widget aquí arriba, o acá, o acá, o un poquito separado, o que tome todo este espacio, o bien todo este espacio de acá. Yo puedo jugar con eso con el position it perfectamente. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crearme de una vez un widget hijo. Este telés widget se va a llamar white box. Vamos a ponerle de esta manera. No necesito el constructor. Lo que va a tener aquí va a ser un widget que va a tener su width de unos 50 unidades, un height de unas 50 unidades y el color va a ser de colors.white. Este white box lo voy a utilizar y quiero colocarlo aquí adentro. Hay varias maneras de hacer esto, como ustedes, bueno, imagino que ya sabrán, pero al usarlo dentro de un stack me permite a mí colocar widgets encima de otros, lo cual es muy útil y muchas veces si ustedes para crear algún tipo de diseño especial van a ocupar jugar con un montón de widgets, entre ellos está el stack. Entonces, voy a usar el stack que también, si no estoy mal, que yo estoy escribiendo stack ahí antes del child. El stack, si no estoy mal, ya es un widget de la semana que yo ya había hecho un ejercicio anterior. En fin, el stack es muy parecido a las columnas, es muy parecido al row, solo que en lugar de colocarlo, ustedes saben que un row son de manera horizontal y una columna de manera vertical. El stack lo que hace es colocarlos como si fuera un stack de cartas en los cuales se empieza a colocar uno encima de la otra. Es bastante útil. Aquí voy a colocar mi white box. Voy a grabar los cambios y, bueno, ¿saben qué? Vamos a cambiarle de color. Mejor no pongamosle ese white box porque se va a confundir con el fondo. Miren qué interesante que si yo, bueno, intencionalmente hice este ejercicio así. Si yo renombro esto con Function F2, que esto es algo que hace Visual Studio Code, es para renombrar una referencia. Yo puedo ponerle, ¿saben qué? No va a ser white box, vamos a ponerle pink box. O también ustedes podrían, pues, hacerlo más genérico y cambiar el color. Entonces, si yo renombro la referencia, noten que automáticamente también me lo cambió aquí. Muy, muy, muy útil. Grabo los cambios. Sigue siendo blanco, no porque el nombre de la clase sea blanca, rosada, esto va a ser rosado. Voy a cambiar por pink aquí también. Y ahí lo tenemos. Ok, perfecto. Pero ahora viene lo interesante y viene el widget de la semana. Si yo quiero moverlo, por ejemplo, quiero que esta caja que tengo aquí, si yo quiero que esta caja se mueva un poquito más para acá, o sea, con una pequeña separación, digamos, unos cinco unidades aquí, unas cinco unidades en la izquierda, entonces simplemente tengo que jugar con eso. Puedo envolver este widget, este pink box, lo pueden envolver en un nuevo widget, el cual es el position. Entonces, position, position. Dios mío, no puedo escribir. Position. position. Maldito zoom. Y voy a borrar este child que me estaba apareciendo ahí. Ok, si ustedes graban los cambios, van a notar que nada pasa diferente, porque por defecto el position lo va a colocar exactamente en la misma posición inicial del stack, que vale la pena decir que si ustedes tuvieran algún center widget, entonces sería posicionado en base siempre al 00, pero del padre. En fin, si quiero hacer una separación un poquito, una pequeña separación arriba y en la izquierda, entonces quiero una separación en la parte superior de unos cinco unidades y en el lado izquierdo también de unos cinco unidades. Si yo grabo los cambios, tengo exactamente el efecto que yo deseaba. Ok, una pequeña separación aquí y otra pequeña separación ahí. Ok, pero digamos que recuerden que estamos trabajando con este pink box de manera relativa, a pesar de que estoy especificando que tenga estas dimensiones. El position, entonces también, bueno, el position, perdón, se encarga de adaptarlo exactamente como yo lo necesite. Recuerden que a pesar de que son dimensiones estrictas que tengo en este pink box, yo puedo hacer que el position cambie eso, lo cual es bastante útil. Recuerden, todo lo que voy a trabajar con este pink box va a ser relativo al padre. Por ejemplo, digamos que yo lo que quiero hacer aquí ahora, también esto es algo útil del position, es que esta caja rosada, el ancho está bien, pero quiero que se extienda hasta llegar exactamente a los mismos cinco píxeles abajo. Pero recuerden que la caja azul podría crecer, podría achecarse, entonces siempre quiero que respete esas dimensiones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a pesar de que parezca ilógico, yo puedo combinar también el bottom y ponerle que sea de cinco. Es decir, en la parte superior va a tener una separación de cinco unidades y en la parte inferior de cinco unidades también. Al grabar los cambios van a ver que se estira exactamente como yo lo necesito. Muy, muy útil. Esto también logra hacer efectos bonitos si ustedes también lo combinan con el width y pueden decir que el width va a ser también de unos cinco o unas cinco unidades, entonces va a quedar una línea bien delgada ahí. Y con eso ustedes pueden lograr este tipo de diseños bastante bonitos. Ahora, imagínense que no solo esto, también ustedes desearían que el widget contenedor, o sea, el widget hijo, también se extienda hasta todas las unidades cinco píxeles arriba, abajo, izquierda y derecha. Bueno, no son píxeles, realmente son unidades. Entonces, si yo quiero hacer eso, perfectamente lo puedo hacer si especifico el write también de cinco. Ahora da la impresión de que tengo este marco y que mi widget está como con un cierto borde, pero realmente no es un borde, es que nuestro widget está atrás y luego viene la caja rosada. Algo interesante que tiene, que vale la pena saber, es que a pesar de que ustedes tienen el poder de jugar con el top, bottom, left y right, también tienen acceso a lo que es el width y el height del widget hijo que ustedes quieren utilizar. El problema es que si ustedes mezclan el width, por ejemplo, quiero que el width sea de unos, vamos a ponerle unos 150, ok, si yo grabo los cambios van a ver que tenemos un error y el error dice que hay una aserción ahí que nos está cumpliendo. Es decir, no puedo mezclar left y right más el width, porque en este caso no sabría cuál de los alineamientos o restricciones que yo le estoy diciendo voy a querer, ok, left, right, cinco y cinco, entonces, ¿saben qué? Voy a quitar uno de los dos y ahí sí me lo va a aceptar perfectamente. Bastante interesante. Lo mismo sucede con el height. Si yo pongo el height también de unos 150 y grabo los cambios, voy a tener exactamente el mismo problema, solo que ahora es con el top y bottom. Es decir, top y bottom no pueden estar presentes los dos de manera simultánea y aparte el height. Es decir, uno de los dos tiene que, bueno, no aparecer o bien ustedes usan top y bottom y no usan el height. Nada más eso, bueno, bastante obvio, pero es una restricción que nosotros tenemos. Entonces, recuérdense, acostúmbrense a leer estos errores y esto permite a que ustedes puedan hacer este tipo de movimientos como mejor les plazca, o bien podría verse cómo sobreescribir las dimensiones del widget hijo. La ventaja de trabajar con el positioner es que recuerden, ustedes pueden colocar otros widgets encima de este. Por ejemplo, puedo copiar esta definición, pegarla aquí abajo, este va a ser green box. Ok, voy a tener el green box y aquí voy a colocarle el color green. Ok, y con el green box nuevamente puedo colocar otro green box ahí, grabo los cambios y va a aparecer allá arriba. Pero si yo copio todas estas mismas dimensiones, la misma posición y la pego y en lugar del pink box voy a usar mi, bueno, mi green box. Grabo los cambios, da la impresión de que, bueno, que ya no existe el otro widget, pero el otro widget siempre está atrás. Lo importante que también quiero hacer con este ejercicio de la caja rosada y verde es que ustedes miren de que el widget que está más abajo en la lista de los children es el que está más arriba. Es decir, es como que ustedes tengan, no tengo una baraja por acá, pero es como que ustedes tengan una carta aquí y luego ponen otra carta aquí y luego ponen otra carta aquí y así va haciendo el stack. Ok, porque ese nombre es stack. Si yo muevo un poco, por ejemplo, yo no quiero que el botón sea de 5, quiero que sea de unos 20, grabo los cambios. Pues ahí van a ver que ya empieza a aparecer la caja rosada. Lo mismo con la parte del right. Voy a ponerlo en 20 y ahí lo tenemos. Bonito. Ahora voy a comentar esta línea y todavía tenemos otra opción que el position nos ofrece. Para evitar tener que hacer esto, por ejemplo, si yo quisiera que el widget hijo se extendiera por todo el tamaño, es más, podría quitar y cambiar este 5 por 0, 0, 0. Entonces, en pocas palabras, estoy diciendo que el contenedor hijo o el widget hijo se extienda a todas las dimensiones posibles del stack padre. La verdad es que esto también funciona y lo pueden usar así, no hay ningún inconveniente, pero todo esto es mucho código y ya lo podríamos resumir de la siguiente manera. En vez de hacer todo este código, lo podemos hacer así. Voy a llamar el position, pero punto field y esto va a llenar todo el espacio posible del stack basado en las dimensiones que tenga el padre. Y aquí voy a colocar el pink box. Grabo los cambios, exactamente el mismo efecto. Adicionalmente, del punto field, ustedes pueden presionar el control espaciador y van a ver que aquí también tienen el left, right, bottom y toda la cosa. O sea, tienen lo mismo. Por lo cual, también si quieren ustedes que aparte de que se viene todo, quieren hacer una pequeña separación en la parte superior, entonces puedo ponerle aquí el top de unos 10, por ejemplo. Grabo los cambios y aquí tenemos esa separación. Ah, quiero una pequeña separación en el lado derecho. Ah, bueno, entonces sería right, también de 10. Grabo los cambios y aquí tengo el efecto deseado. Bueno, esto es básicamente lo que quería cubrir con el widget de la semana. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sirva, que ustedes lo logren implementar en sus propios proyectos y recuerden, el código fuente, así como está junto con el código fuente original, también se encuentra en la descripción del video. Por cierto, recuerden que si ustedes quieren apoyar al canal, no se olviden de compartir este video, suscribirse al canal, eso me ayuda mucho a que, bueno, saber que a ustedes les interesa este contenido, ya que si no hay likes, no hay comentarios, entonces no sé, siento que tendría que hacer otro tipo de videos que les llame más la atención y eso ayuda muchísimo. Recuerden que si quieren aprender más sobre Florer, tengo cursos completos al respecto, que también se los dejo en la descripción del video y así también apoyen directamente el canal. Eso sería todo por este video del widget de la semana. Espero verlos en el próximo, que no sé cuándo lo voy a hacer, pero espero en lo pronto. Ok, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.